a la presentación de la película Sonido de Libertad, porque Eduardo Verastegui estalló al ser cuestionado por un supuesto inversionista de la cinta acusado de secuestro infantil. Eduardo Verastegui está en México haciendo promoción de Sonido de Libertad, filme que produce y que pone sobre la mesa la trata de niños para explotación sexual. ...de rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Además de abordar la premisa de la cinta, durante su encuentro con los medios de comunicación, Verastegui respondió a las críticas recibidas después de asegurar que la pedofilia está vinculada con la homosexualidad. Bueno, críticas, siempre, a ver, hagas lo que hagas, seguramente a ti te han criticado por algo, ¿no? Aquí no han criticado, yo quiero mantenerme en lo positivo, en erradicar la trata para la trata de niños para explotación sexual. Estoy muy contento porque es la película más taquillera hecha por mexicanos en la historia, de películas independientes, obviamente. Y eso hay que celebrarlo. Y aunque en todo momento evitó responder a preguntas sobre las amenazas recibidas al tener como premisa del filme un tema tan sensible a nivel internacional o sus intenciones de buscar la presidencia de México, Verastegui explotó en contra de un periodista cuando le cuestionó sobre el arresto de Fabián Marta, uno de los aparentes inversionistas de la cinta, cuyo nombre se lee en los créditos, y quien fue detenido el pasado 28 de julio por el delito de secuestro de menores. Sin embargo, aunque el hombre de 51 años de edad fue llevado a los tribunales, solo se le impuso una fianza de 15 mil dólares. Dicha noticia costó severas críticas para Verastegui, quien en su momento negó cualquier vínculo cercano con el señalado. Es que mira, tú trabajas para la prensa Pinocho. No, no, no. Sí, sí, sí. Tú eres prensa Pinocho. Claro que eres prensa Pinocho porque tú no quieres salvar a los niños mexicanos. Tú eres parte del problema, mi hermano, porque no te informas. No te informas. A ver, ¿qué pasó? Explícame tú qué pasó. Explícame tú qué pasó. Explícame tú qué pasó. Por eso, ¿quién es él? ¿Quién es él? Aparece en tu película como patrocinador. Quiero saber si... ¿Patrocinador? ¿De qué? Aparece en los créditos que fue en una fundación con Juan y que creo que otorgó dinero para esa producción. Mi pregunta es... Para la producción. ¿Estás mintiendo, mi hermano? ¿Hazó tarea bien? Es que la pregunta es si es cierto esto porque la pared... No es cierto y tú lo sabes. Entonces, mi hermano, vienes aquí para apoyar a los niños. ¿Sabes cuántos niños aparecen en México al día? ¿Cuántos? Mil. No, no, son miles. No son miles. Son 57 niños al día que desaparecen. Son 21 mil niños que desaparecen al año. Entonces, no, no. Es que hay que informar, hay que educarlos. A esta prensa Pinocho hay que educarla. Entonces, mi hermano, 21 mil niños desaparecen en México cada año que son violados de 10 a 15 veces al día y a ti no te importa salvar a los niños porque tú vienes aquí con una agenda. Vienes a meter la pata, desacreditar todo porque tienes hijos, tienes sobrinos. Imagínate que a tu hijo le pasara algo así. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Me la estoy jugando, mi hermano, tus hijos, tus sobrinos son mis hijos y por ellos la vida doy. Vamos a apoyar un movimiento que busca erradicar la trata de niños. No le pongan el pie a un movimiento que busca rescatar a los niños, por favor. ¿Qué manera de boicotear su proyecto? Un proyecto tan importante que trae un fondo, una forma y algo que muchas personas que ya lo vieron como Gustavo están reconociendo, pero en el momento que él se presenta ante la prensa, se presenta no solamente para decir lo que él quiera responder, no solamente eso, hay varios cuestionamientos y el hecho de que le diga a un compañero tú eres parte del problema, tú eres parte de la prensa, Pinocho, tú no estás ayudando a los niños porque no le gustan las preguntas, pésimo, está yendo en contra de su propio proyecto. No creo que debas de poner a los niños como un escudo para decir tuve algún error, yo no tengo nada que ver, no teníamos control, porque él decía ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con este personaje? Bueno, un personaje que por medio de una página de organización decide donar, tiene que aparecer en los créditos porque es la promesa que se hace y tan fácil como decir ok, hubo un error de planación, no se investigó a todos los inversionistas, yo que soy el titular de la película, tengo que checar bien quiénes son los que corren en créditos porque va de por medio la empresa y la lucha que estoy llevando a cabo, tan fácil que es decir eso, pero no criticar, no aventar a los niños por en medio de como estoy protegiendo y tú me estás preguntando esto, que es una oportunidad de aclarar, una pregunta es una oportunidad de aclarar o de dejar las cosas como están, la oportunidad estaba el hecho de que no dé la respuesta clara y por el contrario empieza a atacar, cuando atacas es porque no tienes tú la claridad de cómo vas a resolver la situación. Fíjate que desafortunadamente yo estaba ahí pegadito, o sea, estaba Verace, estaba yo al lado, al lado de él porque llegué en ese instante donde pasaba por la alfombra roja, vi que estaban entrevistando a Verace y me acerqué con el micrófono, estaba yo ahí y ya cuando llegué Verace estaba enojado en este momento y hay un común denominador que he notado, dice la gente yo no voy a ir a ver esta película y yo les digo yo creo que hay que verla, yo creo que es muy importante verla por ese tipo de respuestas de Eduardo Verace, te quiero decir que la película es un documento muy importante, estremecedor, que te sacude el alma, la conciencia, la mente y ojalá las autoridades también la vean pero en especial que los papás la vean porque como siempre el hilo se revienta por lo más delgado entonces las comunidades más pobres de México, de Honduras, del Salvador se llevan a secuestran, se llevan a los niños con fines de explotación sexual, entonces tú ves a las bandas de pederastas los que hacen la pornografía infantil, los que están ofrecidos, los asqueros que están ofreciendo a los niños la manera en que abusan y los explotan desde el minuto dos de la película yo tenía un nudo en la garganta, desde el minuto dos. Y es importante que no exime clases sociales, es creo una población más vulnerable la que acabas de mencionar, Gus, pero también puede tocarle a cualquiera y esto es la información es poder como siempre dicen a mí el proyecto creo que ponerlo sobre la mesa me parece muy interesante escuchado que está muy bien hecho punto y aparte de que no siempre yo esté de acuerdo con las declaraciones o con las cosas que dice el señor Eduardo Verastegui pero pues sí qué bueno que le esté yendo bien al proyecto por ser el proyecto y por ser lo que representa también desconozco si al final se pueda concluir de cómo poder ayudar o sea o simplemente esa manera de prevención o se puede donar algo yo al final yo al final no lo vi por un motivo esta película la quiero ver en familia quiero que mis hijos la vean quiero que mi esposa la vea y no quise no quise ver el final me metí porque verás y me pido que entra a la sala 7 llenísimo había miles de personas porque eran 8 salas que entra a la 7 para un speech que iba a lanzar el speech final y este pero me volte y no quise ver el final ok pues ojalá le vaya muy bien a pesar del señor Eduardo Verastegui y sus comentarios si la película creo que es una cosa quien la produce es otra pero si de que decías de los comentarios que has escuchado de no la voy a consumir si yo a nivel personal yo te lo comenté y lo comparto también entiendo el mensaje de la película se me hace muy importante pero también entiendo que yo pertenezco a una comunidad que para el señor Verastegui es incómoda y que nos relaciona con cosas negativas él mismo lo dice la homosexualidad es casi lo mismo que ser pederasta o pedófilo no me gusta formar parte de esa ideología y es por eso que yo no desestimo su gran esfuerzo no desestimo su pasión por poner en el ojo las cosas incómodas también y cosas que tenemos que luchar pero también entiendo que una comunidad que ha sido lastimada también no va a tratar de apoyar a esa persona más no así la causa que creo es muy importante muy punto y aparte de lo que el señor dice y hace y publica yo sí quiero ver este proyecto hay dos ciudades que son las donde se desarrolla uno es Cartagena Colombia esta ciudad amurallada preciosa para el turismo pero peligrosísima para los niños y para la trata de blancas y drogas y digo de personas y drogas y demás y la otra Tijuana Baja California México lamentablemente claro por otro lado se le preguntó a Verastegui por sus aspiraciones políticas ¿será que quiere llegar a la silla presidencial? ¡Helvia!